Lateral izquierdo, esperando la cortina de Basave. Se la entrega Basave, roleando. Decide Basave atacar y la convirtió. Con el balón Bebo Colón. Bebo Colón a Basave, gira, aplica movimiento. Basave, incomodísimo y la convirtió. Seis segundos, suelta de tres, incómodo, falla. Rebote de Fabián Rivera. Fabián Rivera a Basave. Basave, aplicando movimiento, se lo convirtió. Buen movimiento desde el área de quebra. Fabián con el balón. La entrega Basave, que ataca, incomodísimo, falla. Lucha a cerrar a Lilia. Melzán Basave, en mucha concentración, suelta en buena rotación y la convirtió. Suelta en buena rotación y la convirtió. Hace prisa. Basave, decide atacar. Ataca bien, incómodo y falla, pero en la jugada. Este segundo parcial, suelta en buena rotación la segunda y la convirtió. Entrega a Basave, a Fabián Rivera. Basave, Basave, que está bravo por demás. Falla, remata, falla. Se queda con ella, vuelve nuevamente y la convirtió. A Rolón, a Basave, Basave, suelta bien y la convirtió. Excelente. Rolón, a Cruz. A Basave, que ataca bien, la pone mejor y la convirtió. Rolón, a Basave. A Piñeiro, que suelta en mucha rotación. Falla, rebote y remate. De Basave. Un abrazo grande a uno de mis hermanos mayores. Lening Román. Pierde el balón también. Se quedan los piratas. Remate de Basave. Excelente el ganaste.